¡Largaron! Rápido, se me la vanguardia por el lado de la pista, el 4, por fuera el 5 y el 7 de paridos, más atrás, el 8, el 6, a 2 cuerpos queda por el lado interior de la pista el 1 y por fuera el 3, que juntos cierran la marcha, dejan todos los primeros metros, 4 y 5 se trenzan en lucha, cabeza a cabeza, menos de un cuerpo y abierto queda el 7, a 7 cuerpos y el pescuezo lo hace el 6, a la cabeza queda el 8, a 3 largos el 3, al pescuezo sigue cerrando la marcha el 1, en los 700, 4, 5, ahora nuevamente se suma el 7, estos 3 potrillos cabeza a cabeza por la primera ubicación, a varios cuerpos quedan el 6, el 8, el 3, ahora es el 1 quien cierra la marcha, se aprestan a abandonar el código y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el 5 por dentro, el 7 por fuera, ahora con ventaja para el 7, se queda el 4, a varios cuerpos el 6, más atrás el 8, el 3 y el 1, descuenta los últimos 200, el 7 mantiene ventaja sobre el 5, que vuelve por dentro, a varios cuerpos el 4, últimos 150 metros, se vuelven a atrezar, el 7 por fuera, el 5 por dentro, todavía con ventaja para el 7, a varios cuerpos el 4, van en busca del disco, el número 7 conducido por Gonzalo Han, les tira medio cuerpo de ventaja el 5, a varios cuerpos el 4, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.